Mi querido artista, qué bueno, qué bueno que te interesaste en este curso. La verdad que es un curso que vale mucho la pena, es una muy buena inversión y vas a entrar en un mercado con crecimiento exponencial muy, muy grande en los últimos años. Déjame enseñarte aquí simplemente unos datos importantes que son muy obvios, los tenemos a la vista de demasiada evidencia. Tú has visto cómo cada vez que entras a un centro comercial o incluso un aeropuerto, o incluso caminando por un mercadito, pues siempre, siempre, siempre vas a encontrar tiendas especializadas para fundas de celular. Hay gente que las colecciona, que tiene sus fundas para el diario, otras para cuando sale a cenar o de fiesta o no sé, pero ya se está volviendo algo muy común que las fundas para celular sean vistas como un accesorio de moda más que para proteger el celular. Entonces, es una oportunidad muy, muy grande para aprovecharla y innovar con esta técnica que no es muy vista y muy llamativa que te enseño yo aquí en este curso. Aquí ahora te voy a mostrar evidencia de alumnos míos. Este curso lo comencé a vender desde enero de 2020. Entonces ya hay varios alumnos que están creciendo mucho, les está yendo súper bien y aquí te dejo algunos testimonios de los que empezaron. Y antes incluso de empezar a mostrar su trabajo final, ya estaban teniendo algunos pedidos, otros que ya pues tienen varios meses y ya reciben varios pedidos al día. Y pues ya, obviamente hay que trabajar duro, hay que echarle ganas, hay que hacer esfuerzo, pero es algo muy fácil de aprender. Si le inviertes tiempo de manera disciplinada, en pocos días vas a dominar esta técnica y vas a empezar a poder generar ingresos extras. Este curso se divide en siete temas y aparte te incluyo también en soporte, algunos videos con dudas comunes y también me puedes contactar por las redes sociales si no encuentras solución a tu duda, si te atoras o algo, cualquier cosa, me puedes escribir un correo o me puedes escribir por chat en las redes sociales en Instagram o Facebook. Los temas comienzan primero con temas básicos, teoría, de cómo, de lo que se trata esta técnica. Este, después empiezo con un foto flip y después se van ya generando los siguientes temas que son cambio de colores, motion video, foto flip 3 y así. Y les actualizo, como les digo, si veo que algo importante les tengo que agregar, pues también se los agrego en un video nuevo. El acceso al curso es inmediato y ilimitado. Eso significa que tú ya que compras el curso vas a tener acceso cuando tú quieras, desde donde quieras a la plataforma y ya vas a poder tomar el curso a tu tiempo. Y otra cosa importante, el kit de inicio se envía a todo el mundo. Va gratuito, va incluido con el programa. Ya que compras tu curso te llega un correo solicitando tus datos de domicilio, los ingreses. Y no importa dónde estés, yo te lo voy a mandar por paquetería express y te va a llegar en menos de una semana. Y te proporciono ya el tracking number para que vayas viendo ahí el historial. Cualquier duda, cualquier cosa que pase con tu paquete, también me puedes escribir y lo solucionamos. Tienes garantía conmigo que si no recibes el kit de inicio, obviamente te doy la devolución del curso, no hay ningún problema. Pero es una inversión, esto no es un gasto, es una inversión y en realidad le vas a poder sacar mucho provecho. Si le echas tantitas ganas, tantita disciplina para aprender y pues apoyamos. Entonces tienes todo. Tienes el curso para aprender, tienes el soporte conmigo, tienes la comunidad. Otro tema importante, los materiales. Los materiales, dado caso que necesites más aparte del kit de inicio, hay una sección aquí en la página que se llama materiales. Ahí vienen los precios, ahí viene cómo pedir. Nada más me escribes un correo y yo te cotizo con paquetería express. Igual tarda muy poco en cualquier lugar del mundo y así puedes asegurarte que vas a tener los materiales.